Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas. Hola, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año, ¿cómo estáis? Poesía más poesía. Seguimos con nuestro programa para iniciar el año así con buen pie en la poesía. Aunque no lo pareja. ¿Y qué poetas vamos a ver hoy? Bueno, hoy me toca a mí y os voy a llevar a Rusia. ¡Ay, con este frío! Que guay, que guay, muy buena idea, muy buena idea. Pero no importa, transmite mucho calor, así que ya veréis. Bueno, os digo, el autor es Bulat Salvovich Okubzaba. Nació en Moscú el 9 de mayo de 1924 y, bueno, murió en París en el 97, es decir, que vivió unos 73 años. Fue poeta, novelista y cantautor ruso. Fue fundador del género ruso llamado Canción de Autor. Y, bueno, este hombre fue uno de los más grandes cantautores de la segunda mitad del siglo XX y sus letras eran mezclas de poesía y tradiciones folclóricas rusas al estilo chansonier francés. Su familia era comunista y llegaron del Tiflis a la capital de la República Socialista Soviética de Georgia. Bueno, esta región fue una de las 15 repúblicas constituyentes de la antigua Unión Soviética desde 1936 hasta 1991. Su padre, georgiano, llamado Salva Okubzaba, hablaba y escribía solo en ruso. ¿Cómo? Hablaba y escribía solo en ruso porque su madre era armenia, asgen, nalbandián y hablaba armenio, georgiano y azerbaiano. Pero ella siempre decía a quien visitaba su casa que, por favor, hablaran en el idioma de Lenin, en ruso. Entonces se hablaba ruso ahí. En 1932 toda la familia se mudó a Nitzin, Brasil, donde el padre dirigió la construcción de la mayor fábrica de vagones de los rurales. En 1934 nació su hermano Víctor. El padre era miembro, Salva Okubzaba, era miembro del Partido Comunista de Georgia y ocupó varios puestos de liderazgo. Era una persona importante en el partido. Pero un día se produjo un conflicto entre él y Labrenti Beria, que es otro dirigente, que sacudió su posición en el partido. Pronto se haría una falsa denuncia contra Salva Okubzaba, que es el padre de Ebula, y fue detenido y condenado a muerte. Fue ejecutado el 4 de agosto de 1937. Se le acusó de ser un espía nazi. Sus hermanos también fueron ejecutados por cargos falsos y su esposa, la madre de Bulat, fue arrestada y pasó 18 años desde 1937 a 1955 en el Gula, que es la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. Ahí hubo una desgracia, ¿no? Entonces, Bulat Okubzaba volvió a Tiflis a la edad de 13 años y allí vivió con la abuela materna, que era María Bartanova. Bulat ya había empezado ahí a escribir poesía y un tío suyo, después de escuchar su poesía, le dijo en broma que era hora de publicarlo como Puskin, ¿no? Entonces, niño, se fue a la editorial y la secretaria le escuchó atentamente y le dijo que con mucho gusto lo haría, pero la editorial se había quedado sin papel. Y después, pues ya comenzó la guerra, ¿no? En 1941, con 17 años, Bulat, tras terminar la escuela secundaria, se alistó como voluntario en la infantería del Ejército Rojo y participó desde 1942 en la gran guerra patriótica contra los nazis. Fijaros qué curioso, ¿no? Porque había dicho que al padre lo habían acusado de ser espía nazi y él luchó en el frente con 17 años contra los nazis, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial volvió a Tiflis, donde terminó la escuela y entró en la universidad estatal de la misma ciudad, granduándose en 1950 de filología. En filología. Sí. A los 23 años comenzó su relación con Galya, Somolianinova, que estudiaba con él en la misma facultad. Se casaron después y tuvieron un hijo en 1954, que lo llamarían Igor. También tuvieron una hija que falleció a la temprana. Este hijo, más adelante vemos que tuvo varios problemas, se metió en la drogadicción y fue problemático y le afectó a Bulat, ¿no? Bueno, como toda esa generación, ¿no? Sí. Bulat trabajó como maestro, primero en una escuela rural en la aldea de Samordino y más tarde en la ciudad de Caluga. Consiguió un trabajo en un periódico local también. Dos años después de la muerte de Stalin, en 1955, su madre fue liberada. Bulat Okuzaba volvió a Moscú y trabajó como revisor de textos en la editorial Guardia Joven. Después trabajó como jefe de la sección de poesía del seminario literario más importante de la URSS recién desaparecida, que era la Gaceta Literaria. Comenzó a componer canciones y tocarlas en público, acompañándose con una guitarra rusa de siete cuerdas. Aprendió a tocar la guitarra con ayuda de algunos amigos y también sabía tocar algunos acordes básicos del piano. Sus amigos le empezaron a grabar en un magnetofón y pronto comenzaría a dar recitales, ¿no? Grababan en magnetofón y empezó a correrse por todo. Fue la época del magnetofón y empezaron a circular sus canciones. Por las noches, en literatura turca, cantaba canciones de sus versos propios con una guitarra para un círculo cerrado. Después le asignaron una casa de campo en Semetllevo, donde se reunirían por las tardes vecinos, compañeros, amigos alrededor del fuego y escuchaban poemas y canciones del poeta. La mitad del país comenzaba a cantar ya sus canciones. En 1956 publicó su libro de poesía lírica y en 1959 Islas. En prosa escribe que lo pases bien escolar en primera línea. Y esa publicación sería conocer porque narraba las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva del adolescente conducido desde la escuela al frente de batalla. Un poco también lo que él vivió. En 1961 tuvo lugar su primer concierto en solitario. La sala de Leningrado estaba arrotada. Hasta ese mismo año fue editor de la editorial Molodaya Guardilla. Después, en 1962, se separaría de su mujer, Galia. Después conoció a la edad de 38 años a Olga Arsimovich, quien más tarde se convertiría en su segunda esposa. Y que en 1964 daría luz a un hijo, que también le llamarían Bulat. En 1965 lanzó su primer disco. En 1964 publicó los libros de poesía Tamborileros, Joviel y también El Camino a Tinatín. En 1967 el libro de poesía El Marzo Generoso y en prosa El Frente Bien a Nosotros. Su segunda novela, El Padre, el Pobre, a Brissomir, en 1969 le consagró como uno de los prosistas más destacados de la Unión Soviética. Sus canciones se difundieron por toda la Unión Soviética y Polonia, ganó una gran popularidad como poeta-intérprete y fue uno de los primeros en interpretar composiciones poéticas con mensajes no oficiales. A pesar de que la letra trataba sobre el amor o cosas simples, sus canciones describirían la vida urbana, imbuidas en un sentido de misterio e ironía. Sus canciones sobre la guerra forman parte ya importante de su repertorio. Hablaban acerca de la brutalidad de la guerra, la fragilidad humana y la presencia perdurable de la esperanza. Se centró en el sacrificio humano y la futilidad de la guerra, como en su canción El soldado de papel, que ahora vamos a leerlo. El poema El soldado de hoja lata de mi hijo recibió la corona de oro en un festival de poesía de Yugoslavia. Con gran éxito sus actuaciones tuvieron lugar en París, Alemania, etc. Si queréis pasamos a la primera ronda porque he nombrado aquí El soldado de papel, que es una de las canciones que han sido un poco más destacadas, y también El soldado de hoja lata de mi hijo, que también aparece en la primera ronda. Así que si gustáis de leerlo. El soldado de papel. Vivía un soldado en el mundo, era bello y valiente, pero era un juguete, pues era un soldado de papel. Quería cambiar el mundo para ser felices a todos, pero colgaba de un hilo, pues era un soldado de papel. Sería feliz de perecer dos veces, por vosotros en el fuego y en el humo, pero os burlabais de él, pues era un soldado de papel. No le confiabais vuestros secretos importantes, y por qué, pues porque era un soldado de papel. Y maldijo su destino. No ansiaba una vida silenciosa, y a todos pidió, fuego, fuego, olvidando que era de papel. Al fuego, pues ve, vas. Y un día dio un paso adelante, y allí ardió en vano, pues era un soldado de papel. Qué linda, parece una canción, ¿no? Sí, es que es una canción, la podés buscar en YouTube, parece. ¿Escuchan los botines al pasar? ¿Escuchan los botines al pasar? El ave ya vuela a suborgear, y bajo de sus manos las mujeres entienden hacia dónde mirarán. ¿Escuchan el pasar de los tambores? Soldado, entrégales tú a Dios. Se van los sonidos en la niebla, la nieve en el pasado se quedó. Soldado, ¿dónde está la valentía cuando el regreso ha sido en retirada? ¿Contamos el valor de las mujeres en nidos como pájaros cuidadas? ¿Dónde esos grupos de mujeres cuando regresamos a nuestro tiempo? Pienso que ellas salen a guiarnos al hogar que huele ya a ciudad. El fuego se ha quedado en el pasado. Confiamos en un futuro de luz. Las gradas de los parques van creciendo, retumbo aún la guerra en sus huellas. Y de nuevo por las calles, los botines del ave ya vuela a suborgear. Debajo de sus manos, las mujeres, nuestros rostros con angustia ativarán. Bueno, ahora viene Virginia. ¿Quién le producimos? Venga, Lea. Yo. ¿Qué más? La pequeña canción sobre la noche de Moscú. ¿Por qué estás tan triste, mi buen artista, mi buen pintor, músico o barlo? ¿A cuál de las tempestades, la más salvaje, le has gastado todo tu talento y tu corazón? ¿Y en qué parte del camino perdiste todas tus miserables monedas de cobre? ¿Ibas a ser un profeta de Dios? Pero has venido con una deuda en bruto. ¿Cómo el eco de los tiempos justos, pasados aquí, como el recuerdo de la esperanza de antaño? ¿O una calle mantiene tu perfil tan claro u otro, tu huella tan audaz? Por lo tanto, pague desde la izquierda del timbre, limpiando sus mejillas de las lágrimas y la prisa del sudor, porque se gasta en dedos delgados y agitados el arco de tu violín o pluma o cepillo. El pequeño soldado de estaño de mi hijo. Los ruiseñores llenan la tierra de notas y la lluvia de mayo, consentido de los encantos, pero un soldado de hojalata, pequeño y honesto, está condenado a innumerables proezas de armas. Puede ser un artesano, triste y en mal estado, empujado en el mundo él con disgusto. Pregúntale al soldado de hojalata, estás contento y él apuntará a ti de inmediato. En un cambio de fiestas y días de la semana, simple, en una cadena de edades, rápido y cojo, lloran o ríen toda la gente, espera a sus enemigos de todos modos. Él siempre espera el momento, repentino, cuando atacarán a tompetas, pregúntale al soldado de estaño, estás asustado y él te apuntará a ti de inmediato. El pequeño soldado del estaño es profeta de la pérdida y del estrés. Su pequeña arma, condenada a matar, nunca pierde sus manos. Y estoy agradecido a mi defensor, aunque predice la oportunidad de la batalla. Pregunte a la soldadura de estaño, es doloroso y él apuntará a ti de inmediato. La pequeña canción sobre el pie No culpes al pie, vagabundo, por lo ilógico que a veces es. Nos vamos siempre cuando sobre la tierra se arrasan los manantiales y con los pasos inestables la escalera es delgada, no hay posibilidad. Y solo los sauces están buscando como hermanas vestidas de blanco detrás de nosotros. No confíes en el clima cuando está planeando las lluvias tanto tiempo y en los pies cuando estás cantando en voz alta la canción de bravatas. No tengas fe, no tengas fe en la crianza de los jardines gritando de ruiseñores La vida brillante y la muerte tenue no han terminado su negociación en estas fatídicas ventas. Nos indicarán por tiempo, en vivo, como si estuvieras en un campo con las puertas abiertas. Oye, amigo, nuestro camarada, sin embargo, es tentador el impaciente paro tuyo. Estás en un camino y solo uno nos despierta cosa. ¿Por qué nos vamos, sin embargo, cuando sobre la tierra está arrasando la primavera? El último, trolebus. Cuando estoy en problemas y totalmente hecho y cuando toda mi esperanza la abandono, subo al trolebus azul corriendo. El último, al azar, carrito nocturno, deslizándose por la calle alrededor de los boulevards, sigue moviéndose para recoger a todos los que naufragan y necesitan de rescate de la ruina. Trolebus nocturno, por favor, abre tus puertas. En miserables noches frías, puedo decir, tus marineros vendrían como una rutina, renderizar asistencia. muchas veces me han echado una mano para ayudarme a salir de la queja. Imagina, hay tanta amabilidad detrás de este silencio y quietud. El último carro rueda alrededor del cinturón verde y Moscú, como el río, muere. El martillero de sangre en mis sienes me sentí. Se calma, se calma. Aquí estamos en desesperación. Aquí estamos en desesperación, doblando nuestros brazos en orgullo, al borde de la separación en el umbral de una situación difícil, donde los relojes con pasos medidos a pegarse precisamente a su curso y mantenemos nuestras caras sonrientes bajo llave y cerradura como puertas. Los días de la cuenta están cerca y el tiempo nos ha llevado a la bahía. Estamos enclavados en nuestra encrucijada de una manera descuidada, descuidada. ¿En qué idioma escribía, ¿sabes? En ruso. En ruso escribía. Hay pocas traducciones en castellano. Yo creo que está bastante mal traducido a veces parece, ¿no? La sensación de que es como inconexa a las frases. Habría que hacer una revisión un poquito de la traducción. Sí, a veces no se entiende mucho. Algunas he revisado, pero sí que hay pocas traducciones en castellano. Difícil del ruso. Por ejemplo, como cantautor pones su nombre en YouTube y te aparecen las canciones, pero claro, con las letras en ruso. Es decir, que tampoco puedes identificar los títulos de las poemas o canciones, ¿no? Que claro, es que eso de importancia de las traducciones para la difusión, para conocer. Pero muy lindo también sus músicas, sus canciones. Me parece muy importante además por la repercusión también a nivel cultural de aquella época. Bueno, continuamos. En 1969 sus letras aparecieron en la película clásica soviética Sol blanco del desierto. En la película Belaruski Station apareció también su canción Beards Don't Sing Here por la que recibió la fama de toda la Unión Soviética. En 1970 publica el libro de prosa Zora y entre 1971 y 1993 escribe Las aventuras encantadoras en la gente de Tula. En 1971 fue instituido el premio Bulak-Okuzaba. Ninguna institución soviética publicaba la obra de Okuzaba, pero éste alcanzó una gran popularidad sobre todo entre personas involucradas en el desarrollo cultural. tanto en la URSS como en los rusos hablantes sus melodías son simples y acompañadas a la guitarra ya que la música era para ellos un medio de difundir la poesía entre la gente. Bulak escribió unos 200 temas en lo que mostraba una independencia personal que tardó en ser reconocida por las autoridades culturales soviéticas. Su vasta labor cultural le llevó a ser elegido secretario de la Unión de Escritores, uno de los más poderosos órganos oficiales del control político-cultural de la extinta Unión Soviética. Su pasión por la literatura universal en la que sobresale su reconocida admiración por Miguel de Cervantes y su máxima creación Don Quijote de la Mancha quedó bien manifiesta en el resto de los títulos que publicó. La fotografía de Thor en 1970 Las extraordinarias aventuras del agente secreto Sipo persiguiendo al conde Leon Stolstoy en el año 1862 este libro se publica en 1973 y El viaje de los diletantes en 1978 Vladimir Nabokov citó su marcha sentimental en la novela Hada o el ardor una crónica familiar Oguzaba se consideraba a sí mismo un poeta siendo para él las grabaciones musicales como más insignificantes le daba más valor a la poesía fue galardonado con un doctorado honoris causa humanidades en la Universidad de Norwich en Estados Unidos y en 1991 obtuvo el premio estatal de la URSS en 1976 publicó el libro de poesía Arbat Mi Arbat y entre 1984 y 1985 el poemario Versos en los años 80 Bulat tuvo una relación con la cantante Natalia Gorienko durante años convivió con ella sin romper su relación con su esposa legal Olga Arsimovich en 1985 publica el libro de prosa La cita con Bonaparte y en el 88 dedicado a vosotros también canciones y versos y canciones y el libro de prosa La muchacha de mi ensueño si queréis continuamos la segunda ronda Vale La melodía se balanceaba arriba y abajo La melodía se balanceaba arriba y abajo adelante y atrás recordando un bote en las olas embravecidas el viejo órgano de la calle jugando en el patio trasero me presentó con tristeza y grandes dolores estaba a punto a punto de comenzar a llorar cuando de repente me di cuenta el sonido feliz alegre y deleitado de una nota loca hilarante o de mí aunque estamos en un estado de agitación confundidos por la desarmonía de las tuberías pero frente a la inundación mortal queremos vivir no tenemos otros derechos todos los trucos y los dupertes del intrigante no han dado nada a cambio de amor muchas muchas veces he apretado el gatillo pero han sido los ruiseñores los que me han estallado es de 1964 los artistas los artistas las artistas los artistas las artistas artistas sumerge tus pinceles en el rostro de los bulliciosos metros de Moscú y el esmalte del amanecer para que los pinceles se parezcan al follaje otoñal girando hojas que caen para marcar los días de noviembre sumerge tus pinceles según la vieja tradición de la ciudad sumergirlos en la pintura de color azul claro pintar con devoción y ambición como lo hacemos caminando por la calle versaca deje el pavimiento deje que el pavimiento se mueve como si estuviera dando la vuelta deja de que lo que no comenzó comience de inmediato sigue pintando pasará tu cuenta no nos importa si no ha salido del todo usted representa nuestras vidas y destinos como jueces justos pinta nuestro verano nuestro invierno nuestra primavera no importa que seamos forasteros solo pinta y lo expondré todo 1959 ¿podrías por favor ser tan amable de tirar de las persianas y enfermera no necesitas prepararme ninguna droga aquí están justo enfrente de mi cama guardando silencio mis antiguos acreedores amor amor y creencia y gran esperanza ahora el hijo de la corta edad tiene que liquidar las cuentas pero los bolsillos vacíos de luz caen de mi mano por favor por favor no te preocupes creencia no estés triste y no frunzas el ceño usted todavía tiene muchos de sus deudores alrededor de una manera impotente y delicada sintiendo pena y tocando sus manos con mis labios diré por favor no te enojes madre esperanza no te preocupes porque todavía tienes a tus hijos que están aquí para quedarse con las manos abiertas para amar palmas vacías extenderé y voy a escuchar su suave voz penitencial no estés triste porque la memoria aún no se ha desvanecido me he entregado a todos por tu causa pero no importa quién te haya acariciado alguna vez la mano y no importa cuán ardientes hayan sido tus pasiones los chismes de la gente han pagado todas tus deudas así que estás incluso conmigo eres recto y limpio estoy descansando limpio en el desvanecimiento del amanecer justo antes del surgimiento del próximo día tres jueces imparciales benignos tres hermanas tres cónyuges por última vez confían en mí hasta que pueda pagar los saltamontes dos saltamontes puter tejiendo sus frentes en la hierba sobre ellos nubes azules y neblinosas a todos lados fluyen debajo de ellos hay flores de color púrpura y algunas fresas de oro pegajosas los saltamontes se dedican a escribir poemas en versos en blanco los saltamontes sumergen sus plumas en las nubes y la leche blanca para que sus líneas de lectura sean visibles distintas sincrónicamente se rascan la cabeza y mueven las piernas con tirones pero se dejan ver unos a otros sus obras como una dama correr hacia ellos es un pequeño error rastrero pero no tienen ganas de caricias no les importa el amor y el abrazo otras criaturas tentadoras también se acercan a ellos deseando seducir pero los saltamontes no los ven están escribiendo sus versos soportan nevadas calores y lloviznas semana tras semana en el punto de inflexión el mundo da un crujido abominable verano invierno alegrías y tristezas ir y venir y en el medio ese trabajo creativo adquiere un significado profético claro y a pesar de su resentimiento abajo irá en la historia pan un poema vida un poema línea la rama del álamo 1960 ¿no? ¿o no? 1960 he cantado todas mis canciones he cantado todas mis canciones estoy fuera entonces no hables de eso ahora aunque tal vez una línea o un sonido ha quedado fuera de alguna manera las ruedas giran por encima y alrededor de él y aunque no puede balancearse de una sola vez ingenuo y bastante simple de mente está ansioso por deslumbrar y destellar todavía hay lugar para la esperanza querida extiende tus lindas velas pequeñas tú eres como un caparazón demasiado puro navegar a través de las olas de la ciudad donde sea que las olas te echen no llames a nadie por ayuda no hay necesidad de dar una cuenta sigue navegando no tengas miedo serás como la imagen instantánea de medianoche y patio de plata un niño con la guitarra como una característica de barrio en Arbat 1961 la canción de la puerta abierta cuando como una bestia ruge la tormenta de nieve cuando furiosa aúlla no tienes que cerrar la puerta de tu casa de residencia cuando en un viaje duradero vas el camino es difícil suponiendo deberías abrir ampliamente tu puerta dejándola desbloqueada no la cierres al salir de casa una noche tranquila decide no pauses un minuto mezclar la luz ardiente de madera de pino con eso del espíritu humano ojalá la casa donde vives siempre fuera cálida e impecable una puerta cerrada no vale nada una cerradura es tan inútil en el parque de la ciudad los ojos del miedo son grandes mientras que los de la felicidad son redondos las festividades y las lesiones causan arrugas en la cara empezaron a tocar a Vash como el conductor salió en silencio y todo se calmó y todo volvió a su lugar así que todo volvió a estar en su lugar tan pronto como Vash resonaba si no tuviéramos esperanza el mundo no tendría ningún sentido esta vanidad de línea y vino y signo nos olvidaremos de eso y para tus zapatos de lujo de primera clase no te importaría menos no importa donde vayas y donde pises el suelo no importa si un pescador trae a casa peces grandes o pequeños no importa si estás muerto o ven a casa sano y salvo y quien te ayuda amigo o enemigo no te importa en absoluto por el amor de Dios si deseamos tales cosas nunca sucedería nunca tal vez esa es la razón tal vez es por eso que la orquesta ordinaria juega con un sabor habitual la seguimos con facilidad o no podemos hacerlo aunque intentemos mi querido músico ahora juegas y no estás al tanto esa culpa la felicidad y enfermedad desaparecen a la vez en el instante en que tú mi querido músico querido clarinetista solo agarre su instrumento en tus manos que huelen a tabaco 1963 esto lo dice Cruz que es nuevo vale pues seguimos entonces en su biografía y bueno en 1989 publica la prosa Obras Escogidas que son dos volúmenes también escribió para niños el cuento de hadas Aventuras Adorables que ha sido traducido a muchos idiomas en 1991 en poesía pública Gotas del Rey de Dinamarca y en prosa Las aventuras de Bautista Secreto en ese mismo año el gobierno le otorgó el premio estatal de la Unión Soviética él apoyó el movimiento de la URSS y en octubre de 1993 firmó la carta de los 42 en apoyo de la postura de Boris Yeltsin durante la crisis constitucional rusa de 1993 en 1992 publica novelas cortas y relatos en 1993 favores del destino en poesía y en prosa en músico viajante en 1995 publicó el libro de poemas La cancioncita de mi vida y en 1996 El té en Arbaz y La sala de espera en prosa en ese mismo año Cerrar el tiempo Abrir los ojos Crónica familiar en los años 80 publicaría gran cantidad de prosa su novela El show en 1994 ganó el premio Booker de Rusia grabó también oficialmente muchas de sus canciones más conocidas y aparecieron varios volúmenes de su poesía Zenka Braboa astrónoma checa descubrió un planeta menor y le dio el nombre de 3149 Okuzaba tiene un nombre de un planeta además de escribir Bulak Okuzaba también tradujo poesía del árabe finlandés y sueco en 1997 Okuzaba y su esposa se fueron de viaje a Europa visitaron Alemania y luego fueron a París para visitar a unos amigos pasó los últimos años de su vida en París donde experimentó dolorosamente la muerte de su hijo mayor en relación con lo cual minó gravemente su salud allí enfermaría de gripe le provocó complicaciones en los riñones y la enfermedad progresó falleció finalmente a la edad de 73 años murió en junio de 1997 fue enterrado en el cementerio de Bagankobo en Moscú el edificio donde vivió en la calle Arbat 43 está marcado por un documento la figura del cantante sale del patio como si estuviera caminando y los arcos un monumento sí y los arcos están cubiertos con citas de sus poemas que se hacen en el estilo de las inscripciones sencillas en las paredes esta composición escultórica es considerada como uno de los más exitosos de los últimos tiempos en Moscú esa escultura esto demuestra las estrechas calles de Moscú que el artista elogió en sus canciones porque hablaba de lo cotidiano también escribió también Bulat escribió guiones de cine como Fidelidad en 1965 La vida privada de Puskin o Puskin en Odessa en 1966 Eugenio Eugenita y Katiuska en 1967 Nosotros queríamos al Meponeme en 1978 cuenta con más de 17 obras discográficas en su hacer desde 1968 y aún continúan produciéndose aún después del fallecimiento como piezas de culto para los melómanos se encuentran las tituladas Canción del mundo Canción sobre Mozart y Plegaria basada en un poema de François Villon en las letras de sus canciones el poeta oscila entre un tono melancólico y resignado y una denuncia irónica de las injusticias e irracionalidades que impone la vida moderna compuso más de 200 canciones y también fue actor de entre las películas populares soviéticas y rusas que aparecieron en sus canciones están Zenya Zenya y Katiuska Sol blanco del desierto Sombrero de copa Artibats Los soldados caminaban Estrella de la felicidad cautivadora La puerta de Pocotrowski Matrimonio legal Gambito turco esas son donde han aparecido sus canciones él apareció en ocho películas interpretándose tanto a él mismo como a personajes secundarios además escribió guiones para cuatro películas y en 1997 en memoria del poeta en decreto del presidente de la Federación de Rusia aprobó el reglamento del premio Bulat Okuzava otorgado por la creación de obra de género de la canción de autor y la poesía que contribuyan a la cultura rusa La fundación Bulat Okuzava organiza anualmente la velada Música Visitante en la sala de conciertos de Tchaikovsky de Moscú los festivales llevan el nombre de Bulat Okuzava y se llevan a cabo en Kolontabenko en Lago Bikal en Polonia e Israel hay varios festivales que también llevan su nombre y hasta aquí es lo que he podido encontrar ha sido un autor me parece importante y bueno que tienen tienen las traducciones son pobres ¿no? pero pero también hacer un llamamiento para que se sigan haciendo más traducciones mucha obra tiene mucha obra y que es poco conocida a pesar de la repercusión que tiene en bueno en Rusia ¿no? y también en otros países pero en castellano todavía no no se ha hecho una traducción verdaderamente más extensa ¿no? y bueno si queréis dar la última ronda si os parece de los últimos poemas la canción de los viejos alumnos el que desafiara a nuestra unión merece a la canción merece la oración más severa no daría una guitarra gris por su maldita vida y su arrepentimiento tan fervientemente la edad intenta derribarnos con unas plumas unámonos a nuestras manos mis queridos amigos no nos perderemos si estamos juntos en fiestas extraterrestres en días festivos en medio de las verdades temblorosas y la equidad antes de escuchar las palabras de elogio nos arreglaremos y adelantaremos nuestras plumas mientras nuestra estúpida pluma presagia un viaje duradero lleno de cuidado unámonos a nuestras manos mis queridos amigos unámonos a nuestras manos amigos declaro cuando llega el día de la partición no codiciaremos pan gratis y no llegaremos al paraíso en cambio ofelia nos bendecirá antes de que el día crucial descienda antes de que nos preparemos para el camino unámonos a nuestras manos mis queridos amigos unámonos a nuestras manos amigos de claro de 1967 de 1967 Mozart 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 está tocando el viejo violín Mozart está tocando mientras canta su violín Mozart no elige para vivir una patria simplemente juega toda su vida tal como es bueno no importa esa es la forma en que estamos destinados tal es nuestro destino ahora nos deleitamos ahora luchamos continúa tus diligentes esfuerzos maestro siguen meditando y sintiéndote inspirado en algún lugar alrededor de nuestro último destino tal vez agradeceremos nuestro destino de todos modos solo deseo que la transgresión de nuestra patria no se convertiría en un ídolo en un ídolo algún día bueno no importa esa es la forma en que estamos destinados tal es nuestro destino ahora nos deleitamos ahora luchamos no pierdas la esperanza aguanta maestro sigue meditando y sintiéndote inspirado cortos son los años de nuestra alegre adolescencia volarán y se dispersarán en un instante camisolas puños zapatos dorados cordones plateados percas blancas como la nieve y un toque colorido bueno no importa esa es la forma en que estamos destinados tal es nuestro destino ahora nos deleitamos ahora luchamos bueno déjalo ser no le prestes atención maestro sigue meditando y sintiéndote inspirado 1969 François Villon oración mientras el mundo todavía está girando y mientras la luz del día es amplia oh señor ora por favor dale a todos lo que él o ella no tienen dale al tímido un caballo para montar dale al sabio una cabeza brillante dale al afortunado dinero y a mí no me olvides mientras el mundo todavía gira señor tú eres omnipotente dejen dejen que aquellos que luchan por el poder lo manejen al contenido de su corazón dale un respiro a los generosos al menos por un día o dos reza dale a Caín el arrepentimiento y acuérdate también a mí sé que eres todopoderoso y creo que eres sabio como un soldado muerto en una batalla cree que está en el paraíso como toda criatura de orejas cree oh mi señor en ti como creemos haciendo algo sin saber que lo hacemos oh señor oh mi dulce señor mi señor de ojos azules eres bueno mientras el mundo sigue girando preguntándome por qué debería hacerlo si bien tiene suficiente fuego y tiempo como ven dale al a cada uno un poco de algo y acuérdate de mí el circo a Yuri Nikulin este no es un parque que visitas para relajarte y meditar es un circo uno tiene que caer y levantarse no sentarse y esperar del izamiento redondo redondo justo debajo de la parte superior uno no debe tener dudas piense en algo así como un fracaso vestirse para la ocasión realmente no significa nada nuestra sonrisa es insincera y no vale la pena un alfiler frente a las plumas púrpuras usada por los caballos en el salto frente a los actores atrevidos que no temen sino que aman la esperanza human hope eres una criatura voladora eres tan dulce tu antigua sustancia santa es asombrosa hermosa de hecho incluso si perdemos todas las esperanzas o nunca hemos tenido tales cosas eres genial en la difusión de tus increíbles alas mágicas sobre anillos de circo y escenarios sobre ferias espectáculos y pelotas sobre el horror de los espectadores y la alarma de saberlo todo apareces como resucitado entre los muertos vivo de nuevo a los ojos de los que caen y se levantan no se sientan en vano 1965 dos años después mi ciudad está dormida mi ciudad está dormida ahora pero me importa poco yo era un conguro yo era su pequeño niño su soldado y su trabajador también solía ser siempre tuve la sensación de amor sorprendente para mí su mano amiga me estiró de una manera extraña recordando mis días de semana pero no mis vacaciones y si voy a perecer y si dejo de serlo como se despierta la mañana siguiente me recuerda enviaría mujeres encantadoras a última hora de la tarde para pagarme su tributo llorar por mí y llorar sin embargo me encanta ferozmente lo amo más cada día y por amor mío represento a los dioses de alguna manera no necesito nada ahora y no me arrepiento porque ahí está mi guitarra y un paquete de cigarrillos 1967 canción georgiana voy canción georgiana para m billy beach enterraré una semilla en el suelo cálido y fértil de mi casa y besaré la rama de la vid y recogeré uvas dulces mi recompensa y llamaré a todos mis amigos a la fiesta y en el amor en mi corazón despertaré de lo contrario cuál es el propósito de vivir en este mundo duradero queridos invitados vengan a la mesa les extiendo mi amable invitación dime directamente en mi cara la opinión que tienes de mí dios todopoderoso me enviará perdón por mi transgresión de lo contrario cuál es el propósito de vivir en este mundo duradero vestido de púrpura mi encantadora Dalí cantará vestido de negro me sentaré inclinando la cabeza sin decir una palabra estaré escuchando encantado y moriré de profundo amor y tristeza de lo contrario cuál es el propósito de vivir en este mundo duradero cuando la puesta de sol comienza a girar y buscar en las esquinas que las imágenes floten como si fueran reales de nuevo pueden girar justo delante de mis ojos un buey azul un águila blanca una trucha de lo contrario cuál es el propósito de vivir en este mundo 1967 bueno bueno pues si os parece hay alguno que falta algún poema más que falta que se puede poner en la revista para que vayan a mirar están en la revista vale porque ya sabéis que Poesía más Poesía es un programa de televisión de la televisión Grupo Cero pero es una revista de poesía que podéis encontrar en la página web poesiamaspoesía.com que os podéis suscribir y cada semana recibís gratuitamente en vuestro correo pues el nuevo número de la revista y que tenéis además los números anteriores que han sido pues un recorrido de poetas maravilloso y que nos forma en ese camino de la poesía así que si no lo conoces todavía poesiamaspoesía.com suscríbete y recomiéndanos para que sean más personas las que disfruten de esta maravillosa experiencia que es nuestra revista y nuestro programa de televisión muy bien así que la semana que viene más claro claro seguimos siguiendo llenando el año 2022 de poesía muy grande muy bien un beso gracias programa del año del año publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad de tu salud no